Y eso fue debido al esfuerzo que hicieron todos los muchachos. ¿Cómo estás, don Marco Juntaquilera? Buenas tardes. Buenas tardes. Somos Deportes en Agricultura. Usted desde que llegó tuvo la posibilidad de estar trabajando con este plantel y inmediatamente cambió el chip de estos jugadores. ¿Por dónde pasó el trabajo suyo para poder cambiar a estos jugadores de lo futbolístico y tener este reenvión, este cambio tan futbolístico? ¿Usted manejó esa parte? ¿Dónde está la clave de su trabajo? Que volvieron a su nivel con una metodología muy distinta a lo que venían haciendo ellos. Y cuando tú le das confianza a uno... ¡Gracias!